En estos momentos, estamos viendo las imágenes del péretro que está siendo cargado por amigos, familiares del Chucho Benítez y por supuesto por su suegro, un familiar muy querido para él. Se apresta a salir ya el péretro del interior del Coliseo General Rumiñahui, escoltado por una fuerte seguridad protagonizada por la Policía Nacional, compañeros. Es importante también resaltar el amor, el cariño que los hinchas, los admiradores de Cristian y Chucho Benítez han demostrado, han llegado de todas partes del país para poder homenajearlo, para venderle un justo homenaje al crack ecuatoriano. Sí, y en el Coliseo Internacional tenemos también la oportunidad de que todos los ecuatorianos que nos están escribiendo, vivir este momento, este dolor, esta tristeza, y tenerlo a Cristian ya en su último camino. Y Agustín El Tine Delgado también pronunció unas sentidas palabras como homenaje al Chucho. Él mencionó que no es un adiós, sino un hasta luego. Gaby, les comento que la tristeza, no se embarga a todos los presentes aquí, en estos momentos están entonando la canción Amor Eterno de Juan Gabriel y Rocio Durcal. La verdad que muchos fanáticos lloran, lloran la partida del Chucho Benítez, compañeros. Así es, Juan Carlos, y la gente además se apresura a abandonar ya el Coliseo General Rumiñahui, pues quieren acompañar a la caravana que, como ya lo habíamos dicho, irá por las seis de diciembre. Escuchemos las trompetas. Para seguir amándonos. ¡Que me escucho! ¿Dónde estés hoy siempre? ¿Dónde estés hoy siempre? ¿Dónde estés hoy siempre? pero no me dejes nunca, 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 te lo quiero, por favor, pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, chucho, te lo piden, te lo piden todos, te lo pido, por favor. ¡Al amigo! Y este es así, el último adiós del pueblo, a este gran jugador, a este gran delantero goleador de la selección ecuatoriana. Está por salir en unos minutos más el féretro rumbo al Campo Santo Monteolivo. Podemos ver qué es lo que ocurre en estos momentos en los exteriores del Coliseo General Rubiña, hoy donde se encuentra Mario Guayasamín para comentarnos más detalles. Gracias, Gaby, muy buenas tardes a todos ustedes en esta transmisión especial que se realiza a través de la señal de Coavisa, llevándolos por menores de la última parte de las honras fúnebres en honor a Cristian Chucho Benítez. Estamos en la parte exterior, en el parqueadero principal del Coliseo General Rumiñago y acá está todo ya dispuesto. Hay un equipo de seguridad conformada por la Policía Nacional. En estos momentos vemos que empieza a salir la mayor cantidad de familiares de Chucho Benítez que se trasladó desde la provincia de Esmeraldas. Ustedes pueden observar que hubo gran cantidad de personas, amigos, familiares, gente allegada de Chucho Benítez que vino desde la provincia de Esmeraldas, desde otros sitios a lo largo de toda esta mañana y ellos están anticipándose a la salida para poder acompañar en la última parte. Insistimos, habíamos hablado de que hay un gran cordón de seguridad conformado por la Policía Nacional a lo largo de la Ladrón de Guevara a partir de lo que es el ingreso al parqueadero de la Escuela Politécnica hasta el sector del redondel de la pileta de Las Focas. Entonces, tomemos en cuenta una cuestión también y es necesario esto a manera de información. A lo largo de la Velasco y Barra, donde termina justo en el redondel del Coliseo General Lumiñagui, el paso está restringido. Aparte de ello, a lo largo de la Ladrón de Guevara no hay paso vehicular y hay que tomar en cuenta esto para adoptar las medidas pertinentes y tomar vías alternas. Parte de la Barra del Nacional también ya se ha hecho presente acá. Hay grupos de personas, por ejemplo, la Escuela de Deportes La Floresta también se hace presente. Lo que ustedes están viendo ahora en cámara es la salida de los familiares de Chucho Benítez que vino desde varias provincias del país, principalmente desde Esmeraldas. Luego de ello, pues vendrá ya la carroza y toda la caravana que se ha conformado para trasladarse a lo largo de la Ladrón de Guevara. Posteriormente tomar o las 6 de diciembre, las 6 de diciembre tomarán largo, las 6 de diciembre, hasta la parte del Eloy Alfaro. Nos imaginamos que entonces está a punto de empezar la caravana que lo llevará hasta el Campo Santo Monte Olivo. En breve nos comunicaremos también con nuestro compañero Hernán Higuera. Importante resaltar que se ha organizado todo un operativo justamente para garantizar la seguridad de los asistentes quienes acompañarán justamente a caravana. Como en estos momentos vemos, está justamente ya saliendo camino a Monte Olivo y esta caravana seguirá su ruta por la ecovía lentamente para que las personas que están alrededor puedan también despedirse de Cristian y Chucho Benítez. También es importante resaltar que en este momento están cerradas las vías cercanas al Coliseo General Rumiñahue y por lo que las personas que están por el sector sí sería muy importante tomar vías alternas para evitar la congestión. Y a esta hora vamos a hacer entonces contacto con nuestro compañero Hernán Higuera. Él estará pendiente del recorrido que hará la caravana y está transmitiendo con la tecnología UPAC. Es una tecnología que va a permitir acompañar la carroza fúnebre por todo el recorrido. Hernán, tú nos escuchas. Hernán. Gracias compañeros, así es. Toda la gente que estuvo participando de esta misa, la última para Cristian y el Chucho Benítez, prácticamente ha salido a apostarse acá a la calle Ladrón de Guevara, en donde se inicia la ruta que conduce a Cristian, el Chucho Benítez, hacia el cementerio Monte Olivo. Ustedes pueden apreciar en las imágenes, hay una gran caravana de vehículos que va a acompañar a los familiares. Hasta la última morada del Chucho. La gente ha salido con banderas, con carteles. Muchas de las banderas que portan los hinchas tienen los lazos negros en señal del luto que el país ha sentido desde el día lunes y que pues hoy finalmente está entregando al gran creador a este gran ídolo, Cristian, el Chucho Benítez. Muchos aplaudieron su talento, de quienes lo observaron consagrarse como un profesional del fútbol. Muchos han hablado durante estos últimos días de la gran calidad humana que tenía Cristian Benítez e incluso esa calidad humana que ha sido resaltada a nivel internacional. Suenan las bocinas de los autos que han sido paralizados en este momento. Se ha suspendido el tránsito en la avenida 6 de diciembre, mientras transita la carroza de Cristian Benítez. Está llegando ya a la calle Wilson, llegando a la calle Wilson y 6 de diciembre, cerca al hospital de niños Vaca Ortiz. Vamos a dar paso en estos momentos, Hernán. Claro que sí, nuestro compañero Hernán Higuera justamente sigue el recorrido de la caravana. En este momento nos vamos a contactar con él para que nos den más detalles en qué lugar se encuentra en estos momentos la caravana. Adelante, Hernán, por favor. Y curiosamente, compañeros, y curiosamente... Bueno, parece que tenemos un problema técnico ahí con Hernán Higuera. Así es, compañeros, estamos cruzando la avenida Colón y 6 de diciembre, cruzando la avenida Colón y 6 de diciembre. Y la gente ha salido, ha salido de sus casas a expresarle... A expresarle, decíamos nosotros, ese agradecimiento a Cristian y el Chucho Benítez. Han paralizado un poco sus tareas, han paralizado sus tareas y desde las ventanas salen a agradecerle al Chucho, a decirle adiós. Aquí, compañeros de equipo... Hernán, nos está diciendo que es el momento más emotivo. Yo imagino porque lo estamos viendo, está pasando ya frente al Estadio Olímpico Atahualpa, donde nace el Chucho Benítez con sus goles. Sí, todos, muchos sentimientos mezclados ahí, ¿no? Los hinchas al fútbol... Toda la hinchada del Estadio Olímpico Atahualpa del Nacional ha salido a la calle. Ha salido a... Estamos teniendo dificultades con la comunicación con Hernán, porque como le decíamos, Este es un equipo que se está moviendo junto con la caravana, pero Hernán nos dice que sus hinchas, los hinchas que estaban en el estadio, han salido a la calle a dar el adiós al Chucho Benítez. Ahí, en el Estadio Olímpico Atahualpa, se encuentra nuestra compañera Andrea Marín, que nos va a dar más detalles de lo que ocurre. Andrea, te escuchamos. Está pasando por aquí la caravana, pasa la caravana del Chucho Benítez, y es impresionante la cantidad de personas que se apostaron aquí. Estaban precisamente aquí al filo de la 6 de diciembre, al pie del Estadio Olímpico Atahualpa. Vieron que pasaba por el carril de sucede, la corría, corrieron para allá. Viene toda una caravana de motociclistas con pitos, la gente con banderas, principalmente banderas del Nacional. La mayoría está portando la camiseta del Nacional, le saludan, le vitorean. Está pasando en este momento la carroza fúnebre por el Quicentro Shopping, se está dirigiendo hacia el norte por la 6 de diciembre. La gente se apostó para saludarle, para decirle adiós al Chucho Benítez, a la gloria del Nacional, a la gloria ecuatoriana. Gente, como les decíamos, en su mayoría con la camiseta del Club Deportivo del Nacional, pero también con la camiseta de la Selección. Se venía a despedirle, aplaude a la gente, pasa una camioneta con muchas personas, con los hinchas, con la familia. Lo acompañaban en motocicletas, la Policía Nacional ha formado un cerco aquí en la Gaspar de Villarruel, y pues desviando el tránsito vehicular hacia la avenida Eloy Alfaro. No se ha permitido el paso, solamente los vehículos que van con los familiares, que van con los amigos más cercanos. Ahora, pues imposible contener, ¿no?, a tantos vehículos, a tantas personas que quieren llegar, imposible contenerlo. Pero ahora... Esa larga espera, la llegada de los restos del Chucho. Pero para decirle adiós, pues no han escatimado lo mínimo, el mínimo detalle para decirle gracias. Ahí está la gente con la bandera tricolor flameando en lo más alto. Esto ya es la avenida Los Granados. Vamos a llegar a Los Granados y Eloy Alfaro. Y cruzando, pues ya entraremos a la avenida Simón Bolívar, camino a la casa de la selección. Allí se circunvalará e inmediatamente se... ...ingresará al cementerio Camposanto Monte Olivo. La caravana prácticamente se ha adelantado. Tiene vehículos, igualmente los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol están ya aquí en el interior. Y ya podemos ver las luces de la llegada del Chucho Benítez. Él será enterrado en la zona de Los Girasoles, en el pasillo 1A, en el lugar 214. Esta zona es precisamente casi frente al sector de Monteserrín. Allí será enterrado, eso lo decidieron los familiares el día jueves, cambiar el lugar que en un principio se había definido. Muy cercano a la cancha de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Porque recordemos que Monte Olivo está, es vecino precisamente de la casa de la selección. Ya está la caravana aquí. En la puerta de Monte Olivo están arribando ya la custodia policial en principio. La gente levanta sus carteles, observa cómo inicia esta caravana los vehículos de la Policía Nacional. Ya vemos la carroza con los restos del Chucho Benítez. Aplausos desde aquí. Aplausos a los restos que acaban de ingresar al Campo Santo Monte Olivo. Les debemos de informar, amigos televidentes, que la familia ha pedido que haya mucha reserva, que dejen este momento como algo íntimo para quienes vivieron con él, para quienes convivieron esos 27 años de vida con el Chucho Benítez. Sin embargo, en todo este sector del Campo Santo Monte Olivo, hay personas que vinieron a despedirlo, que vinieron a darle ese adiós a este gran jugador ecuatoriano, a este gran compatriota en su calidad de ser humano. El Chucho Benítez que recibió los aplausos de la gente. El respaldo de esa manera, de esa manera le da algo de respaldo en estos momentos de dolor a la esposa del Chucho Benítez. Ya ahora se ingresan los vehículos con familiares, con el resto de dirigentes, porque como les habíamos anunciado, ya había un grupo de dirigentes de acá en el interior. El espacio donde se dará este entierro del Chucho es muy pequeño, es muy corto, no supera los 100 metros en los alrededores del lugar, así que por eso solamente, solamente estarán familiares los dirigentes más cercanos, digamos, a la familia. Y claro, aquí hay los gritos de la gente, la emoción y también a la espera de tal vez darles algún tipo de apoyo y respaldo moral. ¿Qué tal si hablamos con la gente acá, con unos de los hinchas? A ver qué nos dicen. ¿Qué siente usted al ver que ha llegado ya la despedida final del Chucho Benítez? Un dolor inmenso al haberle perdido a un buen jugador, a un buen compañero. Los departamentos de emergencia de la policía, de la Cruz Roja, del 911, para cualquier tipo de situación especial que se dé aquí. Estamos, como les decimos, desde las puertas del Campo Santo Monteolivo, hay tristeza, hay mucha tristeza aquí, compañeras, en estos, vemos las imágenes ya cuando se está sacando el cuerpo de la carroza, es muy triste lo que se puede ver desde aquí, hay dirigentes, ahí está, son sus compañeros, son sus familiares los que están levantando el féretro del Chucho Benítez en lo que será su última morada. Está cubierto por la bandera de Ecuador, lo que se tenía previsto en la parte de abajo, en la parte interior del Monteolivo, era unas palabras de unos familiares y proceder luego con el entierro del Chucho Benítez. De allí están caminando por el pasillo 1A, que es por donde se ingresa al sector de Girasoles, porque este cementerio está dividido en varios sectores, el sector de Girasoles, donde de allí, de allí pues se llegará al lugar número 214, donde se dará el entierro. ¿Tenemos alguna consulta desde el estudio? Sí, Patricio, ¿va a ir directamente a la ceremonia de entierro o va a haber una misa también en los interiores del Campo Santo? De lo que conocemos, Gaby, es que directamente iría hacia la zona donde va a ser enterrado el Chucho Benítez. No se ha dado mucha información acá, en Monteolivo, tanto personas, dirigentes del equipo de Al-Jaish, que vinieron previamente y están en la parte interior acompañando a los familiares, Gaby. Es lo que está aconteciendo en estos momentos. Todos vemos que van a bajar por el costado, digamos, del costado norte, por el costado norte de Monteolivo, hacia el sector donde va a ser enterrado. Se podría haber llegado allá con vehículo, pero han preferido, como vemos en las imágenes, los familiares, llevarlo en hombros. Es la forma en que, una de las formas en las que se despide a un ser querido. Y en esta ocasión así despiden al Chucho, al Chucho Benítez. Hay gran cantidad de gente en el interior, hay gran cantidad de gente acá, en los exteriores también de Monteolivo. Nosotros, claro, vimos pasar a muchos de los familiares con lágrimas en los ojos, con la tristeza de despedirlo. Y también aquí a los hinchas, a los hinchas que normalmente lo veían en el estadio, que normalmente lo veían en el escenario. Sí, hay jugadores que están llegando, jugadores compañeros. Por ejemplo, Evelio Ordóñez acaba de pasar aquí un goleador también, como el Chucho, que llegó hasta aquí también para despedirlo. Él estuvo en el equipo del Nacional, en ese equipo que consiguió dos campeonatos en el 2005 y en el 2006. ¿Qué tal si hablamos también con la gente? A ver, ¿qué nos dice? Una consulta que tengamos desde Estudios, compañeras. Hay mucha gente en los exteriores diciéndole adiós al Chucho, permanece la gente ahí. Sí, sí, no se ha movido, no se ha movido, Gaby. Definitivamente la gente está aquí con camisetas, está también con los pósters del Chucho Benítez, tanto con la selección como con el América y como con el Nacional. Esas tres divisas que defendió el Chucho Benítez con honor, con alegría y dándoles importantes triunfos. La gente llega apuradamente, entiendo que son los familiares que llegan desde la caravana, desde los 12 años. Hablamos, por ejemplo, de Antonio Valencia, que compartió con él esos primeros goles, digamos, en el equipo del Nacional cuando empezaron las categorías formativas. También Pedro Quiñones, David Quirós y otros que ya tomaban mayor experiencia y que ya tenían algunos años más, que le fueron, digamos, cultivando algo más del fútbol al Chucho Benítez, como Cristian Lara, como el propio Evelio Ordóñez, que acabó de pasar algunos instantes por acá. Iván Hurtado, obviamente, en la selección, dándole ese carácter, el eterno capitán de la selección ecuatoriana de fútbol, Iván Hurtado, que participó en muchos partidos internacionales con el Chucho Benítez. Son ellos los que están más cerca ahora de él, llevando sus restos a su última morada, a despedirlo, a decirle adiós a un jugador que ha dado tantos triunfos a la selección ecuatoriana de fútbol, al Nacional, y últimamente a la América de México. Es lo que está pasando aquí en... Se han quedado afuera del cementerio, lamentablemente no han podido ingresar, porque la familia ha pedido que este sea un momento íntimo, ¿sí? Si bien se acercaron cerca de 100 mil personas, conocemos a saludar el féretro en el Coliseo General Rumiñahui, esto según datos de la concentración deportiva de Pichinche, en estos momentos ellos ya no han podido ingresar al cementerio. En imágenes conmovedoras, Marisabel, Gabriela, estamos viendo los amigos de toda la vida, sus hermanos, como les decía, mi llave, ¿no? Sus llaves están ahí todos llevándolos, Giovanni Barra, uno de los que vemos al tinto a costa, amigos de toda la vida, familiares, cientos de personajes, de deportes, de noticias, de sociales, políticos, todos sorprendidos hasta ahora de lo que está pasando hoy. A los 27 años, Cristian Benítez dejó de existir, y hoy son sus últimas horas para reposar ahí en su tierra, en esta tierra que nos vio nacer. Es la zona Girasoles, el pasillo 1A, está llegando, parece ser ya a la carpa, acerca del sitio donde será enterrado, y aprovechar estos momentos para tal vez compartir con ustedes lo que nos han escrito nuestros televidentes al hashtag, el adiós del 11. Dice lo siguiente Wendy Gaspar, Dios, fuerzas para las familias de Benítez, Chalá y demás familiares. Triste, triste, viendo los últimos momentos, nos dice Gloria Galarza, Te me vas, mi crack, te me vas. Nos dice otra persona más a través del tuit, Una estrella más en el cielo, así brillará siempre como lo fuiste en la cancha, Chucho Benítez, nos dice Diana Bailón. Descansa en paz, Chucho Benítez, fuiste y será siempre un grande. Son parte de los tweets que nos llegan a nuestro hashtag, el adiós del 11. Es que Ecuador entero va a recordar a este joven crack delantero del fútbol ecuatoriano, que tú me vas a corregir Francisco si me equivoco, pero fueron total 134 goles en 296 partidos, tanto jugados aquí en el Ecuador como a nivel internacional. El Ecuador entero lo ve partir a sus 27 años, y finalmente lo puede enterrar, puede darle el homenaje justo que se merece después de seis días, seis días, bueno, cinco realmente que fueron de espera, ¿no? Que los ecuatorianos tuvimos que esperar para finalmente poder recibir los restos de Cristian, el Chucho Benítez, el crack ecuatoriano que siempre estará en los corazones de los ecuatorianos. Sí, cinco días prácticamente de homenaje, María Isabel, a este gran goleador que nos llenó de alegría. Y más que nada cabe destacar su sencillez. Entonces, siempre se acordó de su gente, ayudó a fundaciones, y eso es lo que vale destacar de este personaje, del Chucho Benítez. Sí, porque era uno de los organizadores de la alegría del grupo. ¿Cuántas veces lo comentamos en los noticieros, esos videos tan famosos, no? Los famosos en el grupo, en la concentración. Él era el mentalizador. En su página, en su página de YouTube, él subía los videos, era organizado para que todos los compañeros compartan. El de los bailecitos, el de las alegrías. Sí, ese es el personaje. Y traemos los miles de aficionados que también están afuera, alrededor del Monte Olivo. Un ejemplo a seguir, sin duda, Cristian, el Chucho Benítez, se va a los 27 años, pero a los 27 años creo que vivió esos 27 años como pocos, ¿no? Con tantos logros, tantos éxitos, tantos reconocimientos. Sin duda, un gran ser humano y que ha sido, se le ha dado el homenaje que se merece. Fue un lunes distinto y eso que los inicios de semana suelen ser iguales casi siempre. Pero este fue un lunes distinto. Y es que no fueron los éxitos, esos goles que alimentaron por años el ego de una nación, que a la hora de contar a sus estrellas, a esos deportistas que destacan, lo tenía a él, como fijo, como marca señera. La anécdota del ídolo de la gente. Figura tricolor, levanta un centro como los dioses y se eleva el Chucho. Quería gritar un gol del Chucho. Gracias, Chucho, no más. Cabezazo mortal. Vence a Rey Nivena. La historia era otra. Contaba que Cristian, el Chucho Benítez, se había ido con su alegría a otra parte. Sí, se ha confirmado la muerte de Cristian, el Chucho Benítez, delantero de la selección ecuatoriana de fútbol. Ya, como lo hemos dicho hace pocos instantes, tanto sus familiares como los voceros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, confirmaron su deceso. Desde lejos lo trajero. Y su país lo recibió como a un grande, a este hijo suyo que no conoció de cansancios y cumplió todos sus sueños y los nuestros los convirtió en gol. Pero no todos. Por eso el Chucho fue un personaje controvertido de quien decían que los goles que convertía en su club en México no los hacía en su selección. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vuelvo! Yo cantaba el gol, el cantaba otra cosa. Pero ahí tiene usted la celebración del Chucho Benítez que le pegó a puerta. ¡El otro Chucho! ¡Gol, gol, gol! Pero al Chucho nadie lo puede acusar de no haber pagado todas sus deudas. Ese Estadio Olímpico Atahualpa donde inició su carrera, donde se constituyó un arponero letal, ¿cuántas veces no terminó rendido ante su estirpe goleadora, su cabezazo potente y su gambeta? ¡Benítez, Benítez, 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 Benítez! ¡El Chucho! Por eso no importó la madrugada con tal y aunque sea ver pasar el cuerpo del ídolo de las barriadas. Por eso no importaron las filas si eran para acompañarlo en este alargue. en esta que es su última jugada. Los viejos aficionados a la pelota dicen que se trata apenas de un retiro del fútbol, pero que Cristian no se va a ninguna parte, que esta no es sino la oportunidad de demostrar lo mucho que lo querían. Y que sí, que se lo va a extrañar, que va a ser raro no encontrarse con el once, con esa alegría propia de quienes saben lo que cuesta cada una de las cosas de esta vida. Nadie puede dudar ya que el país perdió a uno de sus ídolos y como tal lo idealizan. Por eso ahora lo dibujan con dos alas. Y le decimos de esta manera adiós, adiós al Chucho, adiós a Cristian Benítez, a este gran jugador, goleador de la selección ecuatoriana que pasó por diferentes equipos, por el nacional, empezó aquí en el Ecuador, estuvo en México, estuvo en Inglaterra, poquísimo tiempo en Qatar. Sabemos que el Ecuador entero que todos los ecuatorianos lo vamos a recordar por siempre y esperamos que su familia, que sus amigos encuentren de alguna manera alivio a ese dolor que están sintiendo en ese momento. Solo nos queda por decirte, Cristian, descansa en paz, finalmente estás en tu patria, en tu tierra, que te vio nacer y que te vio crecer como grande, que llenaste de tanta alegría y que hoy te recordará por siempre y te guardará en tu corazón. Te queremos mucho, Chucho. Los hijos de nuestros hijos van a leer de ti. Te has convertido en inmortal. Paz en tu tumba. Los dejamos entonces con imágenes que nos llegan en vivo y en directo desde Campo Santo Montoliva y también vemos imágenes de las fotografías. Desde muy pequeño, ahí vemos las imágenes de Cristian y Chucho Benítez. Con esto queremos agradecer la sintonía, la sintonía de todos ustedes, amigos televidentes. Secuavisa ha hecho un esfuerzo muy grande, el equipo técnico también agradecerles por toda esta transmisión. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Tu cruz te está ganando Sabías por gusto no será Dios tu vida moldeándola está Él tu vida preparándola está Y a la gente que te ayude a caminar Grande Chucho Benítez Chucho Benítez Chucho Benítez Chucho Benítez Chucho Benítez